hola seres divinos bienvenidos a canal taro medio y mi nombre es ma carina muy bien ser divino es déjame mezclar un poquitito porque yo hago las lecturas unas seguidas a las otras son 12 por día así que déjame mezclar porque no me gusta que me salgan las mismas cartas las mismas energías y ya comenzamos va campana ser divino va campana apróntate colócate en posición de oración de la oración que a ti te guste la religión que a ti te guste la que te guste a ti no interesa lo que importa es que te haga mejor persona eso es lo único que importa de las religiones después cuando tú puedas abrir tu mente tú puedes tomar lo que sea de cada una y habilitar tu mente para cosas mucho más grandes ahora si va campana si ser divino colócate en agradecimiento primero que todo agradece siempre agradece es la ley universal por excelencia va campana muy bien ser divino energía para mi ser divino por favor mensaje orientación guía guía de la espiritualidad necesaria para que mi ser divino se levante con fuerza entienda sus causas de sus de sus problemas de sus cuestiones que lo limitan por favor espiritualidad trabajar por favor que no me salta la energía clara miguel guardianes cuando no me salta la energía yo sigo conversando no se olviden por favor de suscribirse al canal gracias la carta del sol guau que fuerte para esta primera energía la carta de la felicidad la carta de la madurez la energía de que entendiste ser divino que es hora de asumir tu felicidad literal si asumir tu felicidad mira la carta de la inocencia y la carta del juego es estás como un niño feliz o si no lo estás no vas a estar estás como un niño disfrutando de algo que quieres hacer vamos a ver qué es sus cartas extremadamente positivas al extremo si la carta del sol y la carta del juego del niño de la diversión de la felicidad energía para el presente por favor como estamos en el presente por favor que no se me complique en el presente en el futuro que venimos muy bien por favor el mensaje para mi ser divino para el día de hoy bueno está tardando está tardando cuando tarda, tarda cuando no saltan todas juntas ¿no? ahí está con razón andaba claro buscando esta carta la celebración aquí para algunos será una fiesta literal para otros será realmente una celebración en algo con tu vida veo tres personas ya voy a preguntar no se preocupen que ya voy a preguntar de qué es la celebración de qué tanta felicidad hay una felicidad que te espera o que ya la estás disfrutando es como un entendimiento es como una madurez de una idea es como una idea por favor por favor y es como madurar una idea para qué esto la torre la mente el cansancio y el renacer Jesucristo de Santa Madre Purísima veníamos tan bien San Divino seis de espadas las cargas bien me gusta igual ya entendí ya entendí el mensaje es algo que te produjo que te obligó más que te produjo te obligó a cambiar de mente cambiar los pensamientos por eso es como que estás como un niño tuviste o tuviste o vas a tener que soltar las cargas porque viene la torre vas a tener que cambiar de pensamiento porque vas a renacer como otra persona ¿sí? literal estos pensamientos ya no sirven ya los tienes que soltar esta carta a mí no me gusta para nada me habla de una energía como de obsesiva ¿sí? como una obsesión como una persona o un amor obsesivo o un amor muy muy tóxico susugante un amor que no te da respiro o una energía que tiene que ver con eso déjame directamente preguntar para este lado de cualquier forma te digo como vienes tan bien vienes celebrando arriba con madurez con alegría digamos que vas a tomar esta energía justamente como lo que es un cambio como un cambio que ya era hora que lo tomes ¿sí? es un renacer nuevo es un 10 de espadas que tú sueltas y dices bueno a partir de ahora esto que pensaba no va más bueno muy bien para algunos tiene que ver con un amor con una persona que ya está en tu vida porque esta persona ya está en tu vida vamos a preguntar más clarifícame la celebración es como que en el pasado con esa persona fuiste muy feliz clarifícame eso el 3 de copas clarifícame el 3 de copas qué bonito economía estable y mucha justicia por eso celebras hay mucha abundancia mucho dinero mucho money muchas buenas buenos augurios hoy por hoy me preocupa el futuro porque todas las cuatro cartas son negativas y no lo digo para asustarlo ser divino negativas en el sentido literal de que tienes que abandonar ciertas cosas para poder disfrutar este dinero esta celebración ese amor vas a tener que cambiar vas a tener que negociar algo nuevamente la justicia y el equilibrio emocional vas a tener que sí o sí me vuelve a decir clara negociar negociar como se dice no es carga la palabra a ver si nuevamente la alegría a ver ser divino no estoy inventando wow es como que sales de una traición y entras en una alegría y aquí es cuando está la cuestión que se choca en el futuro es como vamos a poner algo hipotético como que una persona que en el pasado fuiste muy feliz celebraste mucho que hubo una traición este 3 de copa puede ser un amor entre tres personas un amor celebrado entre tres personas hubo una traición pero ahora te trae alegría por eso es que que las emociones tuyas están como y ahora que hago impresionante yo quiero saber que es lo que debe aprender mi ser divino de esto de esta traición y de esta alegría es como que están las dos energías juntas la mente con razón tu mente está que es un caos clarifícame la cuestión de la torre vamos directamente a la torre clarifícame la torre y si la luna no me cabía la menor duda la torre es todo aquello que se ocultó que se mintió que dolió que lastimó que dio que dolió me dice Clara dolió o va a doler pero que ahora ahora ya no va a doler más porque te trae mucha felicidad ¿sí? es como que la misma persona que te traicionó te viene a pedir perdón es así y entonces es como que de repente tú te sientes y esto ¿qué pasó? es como un milagro es algo totalmente inesperado en tu vida es como un milagro clarifícame por favor las cargas las cargas bueno cuando no quiere no quiere cuando no saltan de más el mago reina de copas y nueve de pentáculo y sí las cargas la mente el caos tiene que ver con una persona que dio mucho amor la reina de copas embarazo familia sí ofreció mucho amor acá hubo una persona muy que ilusionó en muchas ocasiones y fracasó y también hay una mujer hay un hombre una mujer que está dudando sí por eso es la cuestión de la mente como un caos está dudando de que esa persona realmente venga con la verdad y en realidad viene no les voy a mentir viene con la verdad esta personita acá viene con la verdad llega con la verdad es como que por primera vez va a tener el coraje de hablar lo que siente increíble por favor clarifícame esto en el amor impresionante es como un nuevo reinicio dice aprendan a conocerse mutuamente al revelarse el uno a otro sus secretos secretos es esto la luna se acuerdan que pregunté que era lo que pasaba los secretos de la luna esta persona viene a revelar sus secretos al revelarse el uno al otro sus secretos más importantes refuerzan el vínculo que los une hay un vínculo que no se rompió nunca nunca se rompió ese vínculo literal literal no se rompió nunca quiero saber aclarar detalles por favor detalles 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 de este amor ahora ya me interesó cuando a mí me interesa algo Jesucristo la detalle de este amor porque entendí que esta persona mujer o hombre viene con el corazón en la mano y te va a dar alegría porque es un milagro pero al mismo tiempo esta persona fue muy traicionera en su momento el oso la llave y la casa como te dije esta persona llega a traerte felicidad la llave significa que te va a entregar la llave de su corazón literal es muy cliché pero es así quiere convivir contigo y el oso habla de una energía que te quiere proteger es como que te respeta y que admira mucho que romance que romance que tenemos hoy aquí una persona que viene a dar todo por favor positivo energía vamos a ver este oráculo a ver que más nos cuenta que nos revelen los secretos clarifítame los secretos ay que bonito optimismo mira que brillante esta carta ser divino mira como vas a andar por la vida así así como que te tragaste un sol fundamental vas a tener que aceptar ese caos de emociones que es la luna vas a aceptar la vas a aceptar o sea no vas a poder hacer otra cosa porque aquí siempre hubo amor ay Dios querido miren esta carta si nos parece de esas revistas de romance de antiguas amor romántico les dije acá hay un amor que regresa un amor que fue espejito y aquí está la conexión es una conexión que no se rompió jamás pudo haber pasado un año dos tres cinco cuarenta cincuenta no importa acá hay una conexión de un amor que son tal para cual y que se van a aceptar uno al otro con muchísimo optimismo y se van a dar otra oportunidad si señor si eres soltero o soltera asimila a tu realidad si es una persona nueva que llega ten cuidado con las traiciones verifica las cosas ocultas pero vas a ser muy feliz con esa relación muy 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 de muy consejo por favor para mi ser divino consejo de los ángeles de los serafines del cielo literal de la quinta dimensión de la séptima de la octava de la once de la veintidós de la treinta y tres consejo por favor no salta hoy como que las energías me están costando mucho dice dos pasa el día con Dios y observa los cambios sutiles vamos a leer esta el color el color es poder elige un color que no suelas ponerte e introdúcelo en tu armario eso cambiará la energía de tu campo y hasta la conciencia de ti misma tu objetivo en el día de hoy es descubrir que los cambios sutiles pueden aumentar o disminuir tu grado de confort impresionante ¿no? porque tiene que ver con esa aceptación tuya de ese milagro también el color habla de los colores oscuros los colores oscuros que es esto ya te muestro esta cuestión estos colores son negros oscuros mente el color negro es la ausencia de color entonces vas a tener que poner un poquito de color tanto en tu vestimenta en tu casa si eres una persona que te viste de negro poquito a poquito ve sacando ese color ¿por qué? porque en este momento tus emociones están caóticas ¿sí? o van a estar caóticas porque hay una torre entonces búscale la alegría a las cuestiones ¿sí? descubre cambios sutiles por ahí va la cuestión ahora sí namasté